De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Tanner Olmes de Doctor Milagro con nueva serie en Netflix. Netflix sigue apostando por las producciones turcas. Ahora apunta a Yaratilán, creación, que contará con reconocidos actores otomanos como Tanner Olmes, el protagonista de Doctor Milagro. La producción se rodará en escenarios de Bursa y Estambul, en Turquía. La serie turca Yaratilán, a cargo de 03 Media, tendrá de manera inicial ocho episodios, que de acuerdo con los medios turcos se comenzaron a grabar a fines de enero de 2022. De momento, no se ha anunciado la fecha de su estreno, pero según los medios otomanos, será muy pronto. Muchos consideran que la serie será un éxito, debido a que además de grandes personajes y locaciones, estará escrita y dirigida por el reconocido Jagan Irmak, exitoso productor de cine, además de contar con Tanner Olmes en su reparto. Tanner Olmes saltó a la fama como Alivefa en Doctor Milagro. Luego protagonizó la serie Aleph junto a Ebuke Pusat, que está próxima a emitir su segunda temporada en la cadena digital turca Blue TV. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en Denovela. Todas las novelas en un solo canal. Todas las novelas en un solo canal.